Allá en el rancho Se sienta en negro Es un día gris Lleno de palos secos Costumbres sin razón Un calor cansante De existencia malgada Sean todos ustedes bienvenidos La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales De la Universidad Veracruzana Y la Agencia Proyecta Publicidad Y Relaciones Públicas Del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas Dan a todos la más cordial Bienvenida al evento Bordado Artesanal Motivos que dejan huella La gran variedad de grupos indígenas Que aún existen en México No solo forman un mosaico cultural Sino también estilístico En el que los motivos decorativos Inspirados en la naturaleza Tanto vegetales como somorfos Constituyen un verdadero muestrario De combinaciones, estilizaciones Y variantes de singular belleza y atractivo Sin embargo Además de su uso indumentario Posee una significación La cual se advierte en la mezcla De culturas, valores, principios Y representación que sustentan al universo mítico Y bueno, esta imagen que hoy nos acompaña Es titulada El Sueño Mexicano Que es una pintura realizada Por el artista plástico Emanuel Cruz Muñoz Hacia el año de 2012 La obra original fue creada Bajo la técnica de acrílico Y bordados de Chicontepec Sobre lienzo Siendo sus medidas de 162 por 200 centímetros La reproducción aquí presente Bueno, mide 56 por 73 centímetros Y fue creada mediante impresión digital Sobre lienzo canvas La pintura fue seleccionada Dentro de las 25 obras integrantes De la séptima muestra del grupo Reforma Hacia el año de 2014 En la Ciudad de México En el panel de expertos Va a estar Marta Turo Quien es antropóloga mexicana Con estudios de licenciatura Y maestría En las universidades De Tuft, Harvard y la UNAM Así como también tiene un diplomado En mercadotecnia De la Universidad de California En Berkeley Ella ha colaborado En diversas instituciones federales Entre ellas El Instituto Nacional Indigenista La Dirección General de Culturas Populares Donde llegó a fungir Como directora general Y el Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías FONAR Como subdirectora de programas sociales Ella también fue presidente fundadora De la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular AC Obteniendo diversos premios Y reconocimientos Por sus proyectos De ecología Diseño Mercado artesanal Y exposiciones temáticas Es autora y coautora De decenas de artículos y libros Destacando Cómo acercarse a la artesanía El caracol púrpura Una tradición milenaria en Oaxaca Fiestas mexicanas Cerámica de Mata Ortiz El ropero de Frida Y el sarape de Santillo En años recientes Está involucrada La revaloración Del robozo mexicano Particularmente El de jaspe Que se encuentra en riesgo Actualmente Ella es coordinadora De investigación En la Escuela De Artesanías de Lima Y funge como coordinadora Curadora Del Centro de Estudios De Arte Popular Ruth de Lechuga En el Museo Franz Mayer Un aplauso por favor A nuestra invitada Al que invito A su invitada Muchas gracias Muchas gracias Si quiere tomar asiento Por favor Y también nos acompaña El antropólogo Y cambio y continuidad En las organizaciones Indígenas textiles Femeninas También es ganador De diversos premios Como el premio nacional Luis González y González En el 2014 Premios Fray Bernardino De Sahagur Y el premio Arte, Ciencia y Luz Así como también El premio Sor Juana Inés de la Cruz Por favor Un aplauso Para nuestro Aplausos Y bien Pedimos a los asistentes Permanecer sentados Durante la participación De nuestros expertos Por favor Les vamos a rogar Que mantengan Sus celulares En modo de silencio O vibrador Para evitar Distracciones Hacia terceros Y bueno Vamos a comenzar Este panel Por la participación De la antropóloga Marta Turoca Gracias Muy buenas tardes Es un placer Estar aquí Ver caras conocidas Ver jóvenes Es una de las razones Por las que Quise venir Y acompañarlos Compartir Algo De lo que he vivido No voy a hablar De Veracruz Porque hay gente Que sabe muchísimo Más que yo De Veracruz Y de los textiles De Veracruz Especialmente Por la solicitud Que me hicieron Los jóvenes Que me invitaron En el proyecto De que Querían un poquito Ver Sobre el tema Que nos Que nos Del tema De bordado Arsenal Motivos que dejan huella Y ese libro Que yo hice En 1988 De cómo acercarse A la artesanía Donde yo Donde yo Lo que hice Fue En la parte De significación Metí Una versión Novelada De lo que yo Había hecho Como tesis En el pueblo De Magdalena En Chiapas Hoy en día Renombrado Aldama Que ya Por ahí Empezamos A ver Cómo Se van Desdibujando Cómo Se Les quita Su identidad A los pueblos Y se les impone El nombre De un pueblo Con el cual Ellos Nos identifican Entonces Todos los que Hemos pasado Por ahí Para nosotros Es Magdalena Y seguirá Siendo Magdalena Y Lo que quiero Es destacar La parte Metodológica Porque Ante la Gravedad De la pérdida De la indumentaria Y de ese Significado Que se está viviendo Se lo están Yendo La gente Grande O hay Comunidades Donde Ya se fueron La gente Grande Que detentaba El conocimiento Y los jóvenes Quizás Lo están haciendo Para vender Lo están haciendo De manera Automática Y han perdido El sentido O en los casos Donde todavía Hay alguien Creo que es muy Urgente Que podamos Con mucha Sensibilidad Y tiento Acercarnos A las comunidades Y a las Personas Mujeres Hombres Que detentan Estos saberes Y estos Conocimientos Para que queden Para la posteridad No soy No me quedo En la Cuestión De que Pues hagan Un video Y regístrenlo Y que no se pierda Eso es importante Pero es más importante La práctica Necesitamos Que estas maestras Y maestros Tengan los recursos Para que Se los Transmitan A un Aunque sea Un pequeño grupo De su propia Etnia A veces Ya son gente Fuera Los más interesados Pero que se Transmita Y se practique Es igualito Que un idioma Cuando a mí Me dicen Lo entiendo Les digo Es el principio Y el fin Porque tú A tus hijos Ya no les vas A poder hablar Y lo mismo Pasa Con un saber Artesanal Es que yo Vi a mi Mamá O vi a mi Abuela Es el principio Y el fin Son actividades Humanas Que hay que Practicar Para que Estas Tengan Una vida Y vamos A ver Ahorita Tampoco Varias de las Entrevistas Que me hicieron Hace unos minutos Me decían Bueno Y los cambios Pues Mientras los cambios Vengan de adentro Vengan de dentro Del grupo Pues debemos Respetarlos Porque están En un proceso De evolución Pero cuando estos Cambios que tienen Hacia el abandono Vienen Por algo Que es Terrible Y que debemos Reconocer De nuestra sociedad Somos Racistas Y discriminatorios Altamente Y es Uno de los Elementos Primordiales Que ha hecho Que los jóvenes Y las jóvenes Lo abandonen Los hombres Lo fueron Abandonando Mucho antes Que las mujeres Porque salían Más Fueron los primeros En sentir El peso Del racismo Y lo abandonaron Las mujeres Lo han tenido Mucho tiempo Más Pero me apena Decir Que es Muchas veces La televisión Y el sistema Educativo Nacional Los que actúan Como etnocidas Aderezado Por estos Problemas De la sociedad Que no entiende Al otro Y que bueno Que hay comisiones Nacionales Contra la discriminación Y estatales No están Con el mojito Los conocí Los conocí en el mercado De San Andrés La Reinser Yo estaba buscando Donde hacer mi trabajo De campo En la Universidad De Harvard Prácticamente Tenía Treinta años Trabajando Sinacantan Y Chamula Y no Y no En otros Y yo decía Bueno ¿Dónde hay algo Interesante? Y yo decía No Pues en el De Magdalenas Entonces Yo fui a abrir Campo A Magdalenas Y mi primer Acercamiento Con Abrila Fue en ese mercado De La Reinser Y fue a través De un mestizo Que era su compadre Que tuve acceso A ella ¿La que sigue? Bueno Los mayas Los mayas Tienen una tradición Textil Comprobada De miles de años No es algo Nuevo Es algo A través Del lenguaje De la piedra Miremos El huipil Que trae puesto La figura De Jaina A la izquierda Y veamos El huipil Hay muchos Elementos Formales Parecidos La piedra Habla Vemos Que ese diseño De rombos Está presente En ambos casos Y también Bueno Los tocados Cambiaron Pero es importante El pelo Y esta es La Virgen De Magdalenas Que es cargada En Alcas Por Los jóvenes Los cargueros En una de las fiestas La que sigue Vemos aquí De Esta es una Calca De Tomada De De un Mural De un Bajo Relieve De Yashchilam De Lady Shock Y La cooperativa Snajolovili Reprodujo En escala Esto por ahí De los 1990s Donde en vez de ser Un rombo Chiquito Calcularon La Que era El doble O triple El tamaño Y pudieron Así ver Cómo se vería Este textil En esta época Que es el clásico Maya Que sería 600 700 De nuestra Era La que sigue Hay otra Figura En También Yashchilam Donde se ven Claramente Las ranas Si lo ven A la izquierda Pues ese motivo Sigue Haciéndose Hoy en día En varias comunidades De los altos De Chiapas En algunas comunidades En este caso La que más Relación Tiene Con El término Que es La comunidad De Panteló Le llaman Xpococ Y Xpococ Es Rana La que sigue Ah bueno Regresense Un segundito Y por qué Las ranas Hay un dicho Si las ranas Y los sapos Están Este Croando Va a llover Y esto Lo sabían Los mayas Entonces Verlo en los textiles Nos está Empezando A dar luz De que hay Un simbolismo Detrás De esta figura La que sigue Bueno Magdalenas La Santa María Magdalena En la comunidad De Magdalenas Cuando yo hice Mi trabajo No me di cuenta Que habían dos Magdalenas Yo tenía Digo No Yo creo que Me faltó ser Mejor antropóloga Mejor estudiante Este Habían dos Era una Grande Y otra Más chica Cuando yo Regreso En el 2000 Como a rehacer Como a tomar Una nueva visión Pregunto Y me dicen Ah Es que La grande Es Naclón Es Naclón Que quiere decir La que se queda En casa Y la chica Es Chambil La que camina La que camina Por los cerros Ya veremos Por qué camina Por los cerros La que sigue Aquí vemos Me acerqué Ahora ya Como una mujer Madura A los Este Cargueros A los mayordomos Más importantes De la iglesia Que son Que son los Piscales Que son los Que cuidan De todos Los ornamentos Hay Cajas Y cajas Bueno Arcones Y arcones De huipiles Antiguos De magdalenas Y cada vez Que se pone El huipil Para la fiesta Le ponen Siete Ocho Nueve Diez Huitiles Uno encima Del otro Entonces Antes de la fiesta Lavan Lavan estos Huitiles Y de los hombres Lavan la indumentaria Todo esto Ha sido Obsequiado Por mujeres Tejedoras Y yo sabía De Abrila Ella me había dicho Que con mucho orgullo Ella había hecho Un huipil Para la clomo La grandota Un huipil De una escala Impresionante Pues cuál fue Mi emoción Que sacaron Los huipiles Y ese año Le iban a poner Uno De Abrila Yo les dije Ese es de Abrila Y tú cómo sabes Porque fui su alumna Y ese estilo Solo lo tiene Abrila Porque después de ver Tantos huipiles Ella si tenía Dentro De las reglas Del huipil De magdalenas Tenía Un estilo Y una firma En la preciosidad De su trabajo La que sigue Aquí vemos A Este La Una cloma La que se queda En casa La que sigue Los piscales Bueno Son los Responsables Ellos por ejemplo Lavan la ropa Para lavar la ropa No usan No usan Una bolsita De FAP Como se diría En los 70's Que creo que FAP Ya desapareció ¿Verdad? Este No Tienen que ir Por una raíz Al monte Una raíz Que evidentemente Tiene Cualidades saponíferas Pues ahora Tienen que ir más Y más lejos Porque está acabando Esa raíz Ahí es donde Necesitamos que Escuelas de Agronomía Y biología Podamos hacer estudios Para ver si es factible Reproducirla O hacer algo De manejo Del recurso Para que no se tengan Que ir más lejos Y un día Ya no haya Esto garantiza Que no le metan Residuos Que sea natural El jabón Entonces lo lavan Después Secan las prendas Y sus mujeres Y 15 días Antes de la fiesta Los hombres Las planchan Estuve yo ahí En la plancha Del hielo Pero cuando vi La conexión El alambrito Con el que Conectaban La La Este Plancha Les dije Oigan esto Esto está muy delicada Esta conexión Puede causar Algo que se llama Incendio ¿No? Bueno pues Se le sobrecalentó La La plancha Y tuvimos que esperar Claro Esto Permitía que platicáramos Un poco más Pero Esa iglesia Tiene serios problemas No solo este Otros problemas La que sigue De conservación Y no Ha sido posible Conseguir dinero Para conservarla Bueno Aquí vemos Al hijo Y al papá El papá En ese momento Es Regidor Que es El cargo Más importante Pero cuando yo Viví en Magdalenas El cargo Más importante Era el presidente Del cabildo Y eso ya Desapareció Ese cargo Ya no existe Se perdieron Muchísimos De los mecanismos Internos De Que se Rigieran Ellos Por usos Y costumbres Todavía lo tienen Pero perdieron La autoridad Principal Porque se hizo Municipio Muy Empezó siendo Muy zapatista Magdalenas Y una manera Creo yo Que el gobierno Utilizó Para Incidir Negativamente En la comunidad Fue Convertirlo En municipio Entonces Por un lado Dices Que bueno Que es municipio Pero que Que curioso Que al convertirlo En municipio Entonces Hay presidente Municipal Y tenían Que saber Leer Y escribir Y entonces Lo pusieron En manos De los jóvenes Y se perdió El cabildo El ayuntamiento De toma de decisión La que sigue Bueno Los Martomas Son Los jóvenes Son El primer cargo La que sigue Ahí está El Huipi De Abrila Este Que después Les contaré Otra historia De otro Huipi De Abrila La que sigue Esta es la iglesia En Magdalenas Y pues yo fui Regresé A varias fiestas Que me llamó Tanto la atención En julio Que es la fiesta De Santa María Magdalena 27 22 Es la primera De 22 de julio Había Una sola mata De maíz Que No sé Si se ve bien En la foto Pero en la parte De atrás Una mata De maíz Que sea Que maravilla No es Todo un cultivo Es una Y para mí Eso Me decía Que hay un simbolismo Muy importante Y un Una reafirmación De la Agricultura Dentro de la Vida Cotidiana Bueno Aquí empezamos Con otro aspecto El Chukni Chim Quiere decir Vestir Las cruces Si uno va En cualquier Otra época Pues están Ahí Esas plantitas Medio secas No las quitan Se dejan Ahí secar Pero llegar Justo antes De la fiesta En la víspera De la fiesta La de la derecha Es Una bromelia Es la Tilancia No me acuerdo De la apellida De la tilancia No sé si la puse Miguel No, no puse La tilancia Nombre Si, está acá arriba Tilancia Guatemala Tensis Crece Es arbórea Y cuando Estuve con ellos En la ceremonia De la vestida De las cruces Que no había estado Ahí en los 70 Cuidan Que no toque el piso La cargan Entre varios Es larga La cargan Entre varios Y me pregunté ¿Por qué? Dijeron Vive en el aire Debe conservarse Siempre en el aire No debe tocar el piso Aquí Hay algo Importante Y no están diciendo algo En la izquierda Cortan Ramas De pino Y crean Un arco Ritual Que es La entrada Al tiempo De la fiesta Ya no estamos En el tiempo Cotidiano Estamos entrando En el umbral De otro tiempo De otra dimensión Tenemos Nosotros en el estado Producción artesanal Muy peculiar De cada región Y bueno Precisamente Para hablarnos Acerca de De esto Tenemos a un Experto Le decía yo Hace rato Que muy joven Con todo el currículum Que tiene Esto me llena De emoción Y bueno Yo quisiera Pedirles un aplauso Por favor Para Miguel Ángel Sosme Quien también Tiene más Intervención De más Aplausos Roja Roja Es mi sangre De cochinilla De mil colores Mi espíritu Y alma Miro el sol En los textiles Amaneceres Noches Y estrellas Cabellos hilados En malacate Trenzas de fuego Tejidas En pelar Luz Agua Y vida Los textiles De zongolica Y los colores De zongolica Palpitan En cada era Muy bien Y dicho esto Doy paso A la presentación Esta presentación La titulé Telares de sabiduría Y nos vamos a centrar A lo largo de la presentación En el trabajo textil De una región Donde se trabajan Las fibras de lana Con tintes naturales En concreto Es un trabajo Que se realizó En los municipios De Tlaquipa Tlahuilco Y de Tequila La siguiente Por favor Y bueno Nosotros Digo nosotros Porque el trabajo Que presento No es un trabajo mío Siempre he hablado De la importancia Y he escuchado Gente Que me ha formado Con esta noción De que es importante El trabajo colaborativo El trabajo en equipo Entonces Lo que a continuación Voy a presentar No es otra cosa Más que la labor Ardua De mucha gente Donde también Ha intervenido La maestra Marta Turó Que hemos tenido El privilegio De hacer alguna Colaboración Y pues bueno Quise poner Esa foto Al principio Porque muestra Quienes Han participado Y quienes son Las personas Dueñas De estos conocimientos Vemos Por ejemplo A Doña Sixta Vestida de rojo Vemos a Adelaida De la Marcelina Aquí Adelaida Doña Marta Este de Doña Sixta Doña Rafaela Y pues bueno Académicas De la Universidad Veracruzana Vemos también Aquí a la maestra Y pues bueno Nosotros Hemos dicho Que un telar O los telares Están conformados Por muchas partes No tenemos Los enjulios Tenemos los manchetes Tenemos los hilos De colores Y la vida es así La vida es un gran telar Compuesto por muchas personas Que se van uniendo En un mismo camino Que se van encontrando Y pues bueno Que da origen A un gran telar Que en este caso Es un telar De amigos De amigas De gente Comprometida Que está buscando La transmisión De los saberes textiles En particular En concreto En la Sierra de Zondolica ¿De siguiente por favor? Bueno Este Vamos a empezar Señalando Cuál es la problemática Que existe En el ámbito textil De esa región Bueno Lo que hemos observado Desde todo este equipo Conformado O coordinado Por la doctora Cifrari López Quien ahora no está aquí Pero doy el reconocimiento Y a Melinda Contreras Quien ha sido Mi compañera Nuestra compañera de trabajo Lo que hemos observado Es que persiste Un profundo desconocimiento Del trabajo artesanal Este También estructuras sociales Desiguales Que hacen Que unos se apropien De los conocimientos De otros Y que unos lucren Con los saberes De otros Es un trabajo Que a pesar De todos los saberes De todos los conocimientos Y de todos Los procesos Que implican Es un trabajo Que se sigue produciendo En la pobreza Y los artesanos Y las artesanas Siguen subsistiendo En condiciones De miseria Lo cual Pues es un gran obstáculo Como lo vamos a ver Más adelante Las mismas mujeres No quieren Que los niños Y las niñas Aprendan Porque dicen Que no quieren Que sigan viviendo En la pobreza Y bueno La siguiente Por favor Creemos Que una forma De hacer justicia A todas Esas estructuras O mejor dicho A la invisibilización Histórica Que han tenido Las mujeres En concreto Las mujeres Tejedoras Pues es Conocer sus historias Conocer sus nombres Conocer los procesos De su trabajo Creemos Que es necesario Reconocerlas Como agentes Transformadores De su propia realidad De su propio Entorno Y con ese trabajo Lo que hemos Intentado hacer Es dar cuenta De todos los saberes De un conocimiento De los recursos naturales Vamos a ver Más adelante Cómo en los textiles Convergen Conocimientos ancestrales Que dan cuenta De procesos De experimentación De un reconocimiento Del bosque Se sabe Qué plantas Piñen Y cuáles no Cuáles lo hacen bien Por qué Cuáles son Las materias primas Que pueden utilizarse En este trabajo De sí Y esta parte De conocimiento Muchas veces Ha sido invisibilizada No se reconoce Como un trabajo Científico No se reconoce Como una labor En física Pareciera que Todo es punto De la superstición O del azar O que en algún momento Alguien de fuera Les enseñó A hacer todo eso Porque se cuestiona Incluso La capacidad La habilidad Decía la maestra La habilidad matemática El conocimiento El cálculo De las mujeres Y de los pueblos indígenas Y pues bueno Creemos que esta forma De visibilizar Es un modo De hacer justicia A las mujeres Y tenemos también Este Bueno Especial al anterior ¿La siguiente por favor? Vamos a ver Dónde está ubicada La Sierra de Zongolica La Sierra de Zongolica Se encuentra En la región De las grandes montañas Muy cerca De Orizaba Es un Placiente por favor Es un área Cultural y geográfica Localizada En el centro De Veracruz Tenemos aquí El mapa Lo más cercano O la ciudad Más cercana Más próxima Es Orizaba Tenemos aquí Atlauilco De Quila Tlaquilpa Como vemos Colinda Prácticamente O Puebla Y se comparten Muchas técnicas Muchos elementos Míticos Tanto en Puebla Como en las Sierra de Zongolica Son muy similares Y más adelante Vamos a ver Algunos de esos La siguiente por favor Muy bien Vamos a hablar De todo el proceso Textil Pero antes Tenemos que Destacar Que ese trabajo Es un trabajo De origen precolombino Vamos a encontrar Muchos diseños Similares A los que existen En los códices Colores similares Una prevalencia De tonalidades Roja y azul Este Yo no soy arqueólogo Y no me quiero aventurar A hacer interpretaciones Todavía Pero yo estoy casi convencido De que estos colores No son fortuitos He revisado Algunos trabajos Arqueológicos Y nos hablan De cómo Pueblos nahuas Relacionan El rojo Con la sangre El azul El azul Con el agua Y tiene una lógica Porque la sangre Es el alimento De los dioses El azul Es el agua Incluso Hay representaciones En Tertihuacán Donde nos muestran Que en una cueva Emerge un río De dos colores Rojo y azul Y a lo largo De ese río Se van formando árboles Y se va dando La vida ¿No? Estoy seguro Que hay mucho que hacer No en este momento No lo sé Pero Va a ser antiguamos Buscando más cosas Y vemos Que este trabajo Tiene todo un trasfondo Todo un simbolismo Muy vinculado También con los valores Y de algún modo Lo mencionó ya La maestra Marta ¿Quiénes son las buenas mujeres? ¿Quiénes son las mujeres Listas para el matrimonio? En la Sierra de Zongólica Se decía Que la mujer Que no sabía tejer No se podía casar Que nos remite A los dichos actuales De ya te puedes casar Porque ya sabes cocinar Pues en la Sierra de Zongólica La idea del tejer Está muy presente Y cuentan Los registros Etnográficos De 1950 A la primera Edad del siglo XX Que se decía Que los hombres Elegían aquellas Mujeres Que entre sus cualidades Estuviera El saber Tejer Entonces Simbólicamente Pues tiene Un gran significado Que se ha ido perdiendo Con el paso del tiempo Pero aún Las mismas señoras Reconocen Aquellas mujeres Que saben tejer Pero además Las que tejen bien Porque una cosa Es saber tejer Y otra hacerlo Correctamente La siguiente Bueno Cuando hablaba De la parte mítica Los textiles Son un universo De saberes De simbolismos Y no solamente De iconografía Sino también De las historias Que hay tras ellos Tonanzi Nos enseñó A tejer Es un mito Que no nos lo dijeron así Nos lo dijeron Como mito de Tonanzi Pero que rescatamos Con Belinda Y lo que nos cuentan Las mujeres Es que la Virgen De Guadalupe Les enseñó A tejer Al principio Nos dijeron Tonanzi Cuando fuimos Platicando más Nos iban diciendo Que era la Virgen De Guadalupe La que les enseñó A tejer Y eso está muy presente En el mundo maya Con la diosa de la luna Entre los nahuas Era Xochiquetzal Y de algún modo Era sorprendente Ver este sincretismo Como la idea De que el textil Es de origen divino No es un invento De los hombres Es un saber Que fue otorgado Por las divinidades A las mujeres Y pues bueno Las mujeres Han sido Pues las salvaceas De toda esta sabiduría Y han sabido Transmitirla A las nuevas generaciones También es muy interesante Ver cómo existe Una relación Entre las mujeres El textil Y la reproducción Las mujeres Son reproductoras De la vida Desde la postmodernización Tradicional Pero también Son transmisoras De la cultura Y también El crear un textil Es de algún modo Una forma De reproducir El universo De reproducir Los saberes De reproducir La cultura Entonces Este papel reproductor Para nosotros Era interesante En este mito La siguiente Por favor Y es muy interesante También este mito Porque nos habla Que la Virgen Les enseña A tejer En tapetán Que es el tejido Más sencillo Como las piezas Que vemos aquí Y nos hablan De que este tejido Que vamos a ver Más adelante Que es un tejido De ojitos También de rombos Este es un tejido Que tiene que ver Con el diablo Estaba la Virgen Sentada en el telar Tejiendo Ella veía Que el niño Jesús Tenía mucho frío Que andaba desnudo Entonces Ella pensó Que como San José es carpintero Le dice Tú me vas a poder Hacer un telar Con los árboles Con los pinos De Tlaquilpa De la Sierra de Zambolica San José Va al bosque Corta las ramas Hace el telar Y en la noche La Virgen María Se pone a tejer Entonces El diablo Siente mucha envidia De ver Cómo la Virgen Puede hacer un tejido Tan bonito Y la reta Y le dice Que él iba a hacer Uno mejor Y ese tejido Mejor Es el tejido De ojito Para mí Era muy interesante Ver Esa presencia Del diablo Porque Pensaba Que tiene que ver El diablo Con un tejido Más adelante Lo vamos a ver Bueno La siguiente Es la parte Que tiene que ver Con la transmisión De los saberes Quienes transmiten Los saberes Quienes son las personas Indicadas Para adoptar La cultura Y para transmitirla Siempre Tradicionalmente Han sido las mujeres Actualmente El riesgo De desaparición De todos esos saberes Hace que hayan Reflexiones Al interior De las comunidades Y que sean Las mismas mujeres Quienes digan A mí ya no me importa Si es hombre o es mujer Pero que aprendan Entonces Les están enseñando No todas Lamentablemente Las pocas Que quieren A los hombres Y a los niños Y a los jóvenes Y dice una señora De tequila A mí no me importa Si no es de aquí Lo que me importa Es que aprenda Y que eso no se pierda Y pues bueno Vamos a hablar De estos procesos De reflexión Que existen Dentro de la actividad Artesanal De esta unión La actividad De esta unión De esta unión De esta unión De esta unión Ya enteraste, le han roto el alma, la alegría, la inquietud, el mismo empeño de Zey Bael, ni la misma rosa a la plenera de sonrisa pegajosa, curvas de monte fresco, Pemba, variedad de besos, o las mismas rosas que fuerecían para él, ya nada le perfuma. No es culpa del calor, ni de la vaca maldita que no da leche, no es culpa de los precios, o del hambre, o del trago, o del gallito espuelero que sangre derramó. No es culpa de un cachorro que lo mira triste.